No sueno para ministro, no aparezco en las quinelas, no cuento en ningún registro, ni para hacer las esquelas. Pensaba yo que esta vez, mis amiguitos peperos, como buenos caballeros, ya próxima a mi vejez, me iban a reconocer los méritos patrioteros. Más tampoco ahora reviez, dicen que no es menester, y eso que yo este país lo arreglaba en un pispás. Todos a comer fuegras, Anolita, el señor Luis, te invito el de los palotes, una copita de anís para todos los amigotes. Yo recibo en el sofá de mi casa, que es la suya, a cualquier autoridad, por si quiere que le instruya en temas de gobernanza, que es bueno dar confianza. Ni me quitaba el pijama, hasta dejaba mi cama a la baranda danesa, que está como mayonesa. Incluso a Carla Bruny, que se acompaña a Sarkozy, y es que yo he nacido así. Y a la prima esa de riesgo la dejaba bien contenta, que la cosa toma un sesgo de muerte a cámara lenta. Le mostraré las medidas enormes de que dispongo, como de un negro del Congo, que siempre fueron cumplidas. Y a la primera alemana, sin esperarme ya más, de buena o de mala gana, la convertía en foie gras. La pasaba a la cocina, y empezaba la chacina. Por aquí los higadillos, ahora al lomo y los codillos. Miren si tienen manteca, se alcanza pa' la hipoteca. De sus muslos tan rollizos, saldrán enormes chorizos. Ya tenemos un ministro, no valdré yo pa' ministro.